Hola, buenas tardes desde SerenityMarkets.com en esta crónica de 90 segundos. Bajadas considerables en Europa después de haber tenido una batería de datos macroeconómicos pues realmente muy malos. Hemos tenido pedidos a fábrica en Alemania, mucho peor de lo esperado. Hemos tenido datos de la eurozona, mucho peor de lo esperado. Pero sobre todo hemos tenido unos PMIs de servicios realmente demoledores. Y llama mucho la atención el de España, el peor de Europa y además el segundo peor del mundo después del de la India, lo cual muestra un colapso completo de la economía de la zona euro. Seguir pensando en recuperaciones en V es absolutamente utópico. Esto va a llevar mucho tiempo y la crisis es realmente muy grave. Luego hemos tenido un dato en Estados Unidos de ADP, de destrucción de empleo privado de más de 20 millones de personas en el mes. Al final, a pesar de esto, Wall Street sigue aguantando el tipo debido a que el mercado ya tiene una composición de lugar muy clara. Ya está todo descontado, por lo visto, con esa distorsión que imprime la tecnología y los cinco valores del SP500 que ponderan casi un 25% y que son de tecnología también. Y ahora lo que parece que están esperando los operadores es a ver si las reaperturas de la economía funcionan, lo cual sería muy positivo, o si generan un rebrote del virus que lleven a los gobiernos a cerrar otra vez y en ese caso tendríamos muchos problemas.